Nuestra compañera Evelyn Acevedo, ella es reportera, ella es periodista y se encuentra en Bruselas. Evelyn, antes de llegar contigo para que nos comentes lo que sucedió el día de ayer, un día intenso, un día con mucha información generada en Bruselas, donde prácticamente se detuvo la vida por mucho tiempo. Te puedo comentar y les comento a la audiencia de Grupo Fórmula que está dando a conocer la AFP una información importante sobre el corresponsal del Washington Post, Jason Resign, condenado a pena de cárcel en Irán, es que el corresponsal del Washington Post en Irán, Jason Resign, detenido en julio de 2014 y acusado de espionaje, fue condenado a una pena de prisión. Esto lo anunció el domingo el portavoz de la autoridad judicial iraní. Sin especificar cuánto tiempo, el veredicto incluye una pena de prisión, declaró el portavoz citado por la agencia oficial iraní. Así que, bueno, pues, importante la información que está generando allá en Medio Oriente. Evelin, cuéntanos qué sucedió el día de ayer. Sabemos que hubo mucha tensión. El Metro, pues, prácticamente paró sus operaciones. Nuevo Liga de Fútbol, entre otras cosas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Buenos días desde la Ciudad de México. Buenos días a todos, a todo el auditorio, y buenos días a ti, Jaime. Sí, buenas tardes aquí en Bruselas. Efectivamente, estamos viviendo momentos de muchísima tensión aquí en Bélgica, específicamente en Bruselas, en la capital. El día de ayer por la tarde, varios funcionarios del gobierno, específicamente el homólogo del secretario de Gobernación, Jan Jambón, nos explicó en la cadena flamenca BRT, dio una declaración, la voy a leer textual, porque es bastante relevante, y dijo que se trata de varios sospechosos, por lo que hemos introducido una concentración de recursos tales que hemos tenido que paralizar la vida de la ciudad. Estamos siguiendo la situación minuto a minuto, y eso no tiene sentido de ocultar la información. Quieren ser muy honestos con la población, que hay una amenaza real, pero hacen todo lo posible día y noche para hacer frente a esta situación. Con lo cual, toda la población, ayer la vida en Bruselas era una ciudad fantasma, una ciudad vacía, bares, restaurantes, todo estaba paralizado, el ejército está por toda la ciudad, elementos de la policía también, y hay un sumario totalmente cerrado, nada se filtra a la prensa, porque todos los medios de comunicación intentan informar, y bueno, sabemos que también los terroristas pueden seguir las informaciones que hay en la prensa. Claro, estas filtraciones pueden llegar a través de la información que se puede dar a través de los medios de comunicación. Evelyn, sabemos que la manera en la cual se alertan es a través de números, uno, dos, tres, cuatro. ¿Hoy la alerta en Bruselas se encuentra en nivel cuatro? ¿Esta es la más alta o todavía hay otro nivel? Y otra pregunta adicional, ¿en otras regiones de Bélgica está en nivel tres y en nivel dos, o todo el país se encuentra en nivel cuatro? No, efectivamente, Jaime, la alerta es, hay cuatro niveles, el nivel cuatro es la alerta máxima, y esta está aplicada solamente para la región de Bruselas, de Bruselas capital, un poco, y la periferia. Hay otra, una zona conurbada, Bruselas, que se llama Vilborde, y esta zona también ha elevado su alerta al número cuatro. El resto del país está en alerta tres, que es grave, pero no es la alerta máxima para paralizar el transporte público. Actualmente todo el metro está cerrado, las estaciones de premetro, todo el sistema subterráneo de transporte público, digamos. 69 estaciones, ¿no?, las que prestan el servicio. Sí, es muchísimo, es toda la red, está totalmente cerrada, y hay un servicio mínimo de autobuses, pero es mínimo, porque incluso algunos choferes de autobús pues se han rechazado trabajar, porque todo el mundo teme por que vaya a haber el atentado. Me puedo imaginar que las zonas turísticas, bueno, pues, están viéndose trastocadas. ¿Qué está haciendo la gente que, pues, por ejemplo, va a lugares tan hermosos que tiene la propia Bruselas, o si van a Brujas, que es uno de los destinos, pues, los turísticos de estos que se ofertan a nivel mundial cuando tú vas a un viaje a Europa, pues, y si vas a una parte, a esta parte, a esta región de la Europa, pues, te ofrecen estos destinos tanto en Bélgica como en Brujas y todo lo que tiene que ver con Bruselas. ¿Ahí qué está pasando? ¿La actividad turística cómo se está viendo trastocada? Sí, efectivamente, bueno, al estar en el ojo del huracán a la capital, pues, mucha gente ha anulado sus viajes, han anulado reservaciones de hoteles también, pero digamos que en estas ciudades la alerta está a nivel 3 y la mayoría de la población, incluso la población de Bruselas, el día de hoy han empezado a salir de sus casas a pesar de la alerta máxima, porque existe la mentalidad de que el estar guarecidos, pues, se les da la victoria a los terroristas. Entonces, el gobierno está en una situación complicada porque la población quiere regresar a su vida normal y, por otra parte, tiene que resguardar la seguridad de todos. ¿Se ha precisado cuándo se levantará esta alerta? ¿Han dicho las autoridades? No, justo voy siguiendo, minuto a minuto, porque alrededor de las 3 de la tarde dijeron que por la tarde darían un comunicado de prensa y todo el mundo está con los ojos muy pendientes esperando este comunicado. Se ha filtrado un poco, bueno, algunos de los secretarios de Estado han estado participando en programas de radio y televisión para reasegurar un poco a la población y existe la posibilidad de que el metro se abra mañana a pesar de que la alerta sigue al nivel 4. Lo están evaluando a ver si tienen la cantidad de efectivos de militares y policías para poder abrir el servicio. No se sabe si será el servicio en general o solo una parte. Claro. Oye, Belín, no sé cuánto tiempo tengas viviendo en Bruselas, pero tengo entendido que en 2007, en la misma capital, en Bruselas, fue la última vez que se elevó a nivel 4, que es el nivel máximo en los niveles de seguridad. Está en esa ocasión por la detención de un grupo de islamistas, eran 14 o 15 los que se habían detenido. ¿Tú ya habías tenido oportunidad de estar en Bruselas y habías vivido este tipo de alertas? Sí, efectivamente, Jaime. Yo tengo casi 15 años viviendo aquí en la capital belga y la verdad es que nunca habíamos tenido una alerta de este calibre. En 2007, efectivamente, en el invierno había una posibilidad de atentado porque aquí en el día 31, como en muchas partes del mundo... Evelín, ¿me permite hacer una pausa? Porque llega el corte comercial automático y nos corta la computadora. ¿Regresamos para seguir platicando sobre esto? Perfecto. Permíteme tantito. Estamos platicando con Evelina Acevedo. Ella es periodista. Está directamente vía Skype con nosotros, con este espacio informativo desde Bruselas. Una pausa, ya volvemos.